Mi compañía Liga Obrero, orgullo de los dos más colombianos Lucero, lucero espiritual, el hermano de aquel hombre Y es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial Y es que yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Y es que yo no sé dónde te escondes En este mundo historial Y es que yo no sé dónde te escondes Nuestros queridos Martín Arzuaga y Leiter Fria Orgullo de vosotros El Junior El Junior Vamos, Polito Polito Saba ¡Vaya, vaya carrera! ¡Vaya a agotar! ¡Vaya a agotar! ¡Vaya, vaya, que seque! ¡Ay, que está la moda! ¡Ay, que está la moda! ¡Ajá! 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 ¡Me hace falta Blancaflor! ¡Ajá! 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 Sí, porque mañana dicen los opositores que Pongo a cantar a son los coristas Parecen pendejos también Dame razón, Emilita, yo Me le llevas a dos versos cuando le encuentras él solita, bonita Yo pensando en esa estrella Tiene figura de un blanco Yo siempre soy Juancho Polo en mi tierra y fuera de ella Y es que yo no sé dónde se esconde En el tramo de historial Y es que yo no sé dónde se esconde En el tramo de historial ¡Vaya a votar! ¡Vaya a votar! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Vaya a votar! Armandito Santa Marta Rodadera Rodadera ¡Vaya a votar! ¡Vaya a votar! Son cosas que se respetan Son cosas que se respetan Y se los doy a saber Y entenderán por qué Escogido Iván Zuleta ¡Sí, señor! Y ya entenderán por qué Escogido Iván Zuleta ¡Qué bonita está la fiesta A pesar de ser sencilla ¡Qué bonita está la fiesta! A pesar de ser sencilla Yo quiero que Iván Zuleta Leche un verso a Barranquilla Lo que dijo Emilianito Esta frase se me graba Yo andaba por ahí solito Y usted me necesitaba Que lo sepa todo el mundo Esa es la emisora mía La reina 100.1 La reina en la sintonía Mi mente se desempela Siendo un hombre muy sincero Dios bendiga a Luis Guerrero Y a toditos sus colegas Y yo canto de tarde en tarde Y yo canto de tarde en tarde Atexame este versito Siga cantando compadre Que está cantando bonito Dios me des con su garganta Yo con mi acordeón bendito Y si algo nos hace falta Lo completa Jesucristo Porque cantar es mi arte Le digo a la juventud Cantante de los cantantes Y rey de las multitudes Yo no sé por qué será Y es algo que a mí me inspira Y el que cree que son mentiras Que hagan la prueba y verán En mi verso yo le aclaro En mi verso yo le aclaro Mi alma se desespera Con una caseta media Por culpa del empresario Con una caseta media Por culpa del empresario Antes de la mañanita Son hombres de los cantores Estafando a mis seguidores Y engañando a los artistas Estafando a mis seguidores Y engañando a los artistas Con una caseta media Pero con todos mis seguidores Yo despierto tanta envidia Desde que se murió Juancho Yo despierto tanta envidia Desde que se murió Juancho Y cualquiera se imagina y dice Que yo estoy borracho Palabras de mi garganta Y se los juro por Dios Porque un borracho no canta Como estoy cantando yo Decían que usted no venía Decían que usted no venía Pechar a perder la fiesta Y llegó Dios me desdía Al lado de Iván Zulé De mi Dios soy un delciño De mi Dios soy un delciño Y en este verso lo aclaro Es culpa del empresario Que no buscó patrocinio Lo que les voy a aclarar Es mi verso muy bonito Acotumbrado a trabajar Es con puro muchachito Lo dice Dios me desdía Cantante de los cantores Vine por mis seguidores Porque casi no venía Viene la vaca Viene la vaca Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro ¡Eh! Nuestra querida abogada Tenegrina Díaz ¡Mija, que la dora! ¡Mija, que la dora! ¡Buenos días! ¡Buenos días! O vaya al líder Me saluda Manuel Páez Y al señor Miguel Char O bien se amay Que muchas gracias De veras Que muchas gracias Que se lance Para el Congreso Para votar por él ¡Gracias! 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 ¡Señores! ¡Gracias!